Cuando tienes acceso a servicios médicos que te tratan como familia, te escuchan, te comprenden y te apoyan, esto te puede cambiar la vida. Ofrecimos servicios médicos y dentales y farmacias con precios bajos. Todo a precios que respetan tu capacidad de pagar. Community Health Alliance. Ven a recibir la atención médica que te mereces. ¡Gracias!